Hola, ¿cómo están? Miren, pues aquí estamos cociendo un pollo. Estas son 4 libras de pollo, aproximadamente 2 kilos. Es puro muslo. Yo lo puse a cocer con ajo, cebolla y sal, porque vamos a prepararlo así, miren, en chile verde. Aquí tenemos 5 chiles poblanos. Tenemos 4 tomatillos verdes, 2 dientitos de ajo, bueno, uno grandecito y uno chiquito. Un trozo de cebolla y un manojito de cilantro. Le vamos a poner elote. Esta es una bolsita de 340 gramos de elote. Y tenemos crema, miren. Esta es una cajita de una libra de crema, que es lo que vamos a utilizar para preparar este rico pollo cremoso en chile verde y con elote. Y pues vamos a comenzar. El pollo ya casi va a estar. Entonces ahorita vamos a preparar esto para, ahorita que ya esté, pues vamos a hacer nuestro pollo. Bueno, vamos a partir los chiles, miren, vamos a rebanarlo para prepararlo. Lo vamos a pasar por aceite y luego lo vamos a poner a cocer. Para luego, pues ya molerlo para hacer nuestra salsita de chile verde. Así estamos, vamos a rebanarlo, miren. Así, voy a partir estos chilitos, eh. Partimos así por la mitad y luego ya nada más lo hacemos así. Y entonces ya nada más sacamos la semilla para dejarlo acá. Entonces así voy a hacer estos chilitos, eh. Miren, aquí tenemos ya la cebolla. La partí para agregarlo. Los tomatillos los vamos a partir así por la mitad. Y pues ya estoy esperando a que se caliente el aceite para agregar estos ingredientes, eh. Miren así. Bueno, pues vamos a agregar aquí a la cebolla. Y los dientitos de ajo. Vamos a dar una pasadita aquí. Y luego vamos a agregar el chile que ya está aquí pastidito. Para freírlo también. Miren, ya vamos a agregar aquí el chile. Para que se nos vaya guisando. Vamos a agregar también los tomatillos. También los vamos a agregar, eh. Y vamos a darles una freída aquí. Y luego vamos a agregar agua. Para que se nos coja todo esto. Mientras el pollo, pues ya, ya va a estar. Bueno, como el caldo ya está, miren, miren, esto ya también. Esto lo dejamos nada más unos cinco minutitos. Unos siete minutos para que se nos quise muy bien. Y vamos a agregar caldo aquí, miren. Caldo de pollo. Vamos a agregar para que se coja esto. Y vamos a agregar para que se coja esto. Y mientras vamos a sacar el pollo de ahí para, para desmenuzarlo. Vamos a tapar. Bueno, pues vamos a moler el chile. Miren, aquí está ya. Ya estamos calentando el aceite para guisarlo. Vamos a moler. Vamos a moler con esta misma agüita que cojimos. Y esto mismo vamos a moler, eh. Vamos a agregarla aquí. Así. Vamos a poner un poquito de cilantro aquí. Y el otro aquí tenemos otro picadito para agregarlo ahorita, eh. Vamos a moler. Bueno, vamos a agregar aquí la, la salcita. Vamos a agregar también la, la crema. El elote y por último vamos a agregar el, el pollo que ya esté ahí desmenuzado, eh. También lo pueden hacer de la pieza de pollo que gusten o si les gustan hacerlo también así entero la pieza. Pues también yo lo hice así desmenuzado ahora. Vamos a poner aquí, incorporar aquí la crema. Y vamos a agregar el elote para que comience a hervir todo aquí. Y aquí vamos a poner sal. Oh no, tengo que esperar a que comience hervir porque acuérdense que molí con el caldo. No, entonces tenemos que esperar a que comience a hervir para saber si le falta sal. Vamos a agregar el elote. Así. Bueno, vamos a esperar a que comience a hervir esto. Bueno, pues aquí ya está hiruyendo. Vamos a agregar el, el pollo. Aquí ya está todo. Vamos a agregar el pollo, eh. Miren, yo le dejo este huesito aquí pues para que esté más rico. Lo desmenuzamos pero dejamos los huesitos así, miren, que traigan carnita. Bueno, pollito. Bueno, vamos a agregar aquí. Bien, vamos a agregarlo aquí. Y vamos a incorporar aquí todo muy bien. Ya nada más vamos a dejar hervir unos 10 minutitos que se integren aquí los sabores y ya va a estar listo aquí nuestro rico pollo cremoso con chile verde y elote. Bien, vamos a agregar el cilantro, miren, aquí tenemos un poquito de cilantro para que comience a hervir todo aquí. Ya, muy bien, ya, muy bien, vamos a agregar, ya no vamos a agregar nada, ya es todo, ya rectifique la sal y está muy bien de sal. Bueno, pues aquí está nuestro pollo cremoso en chile verde, miren, ya vamos a apagar y ya está, eh. Vamos a apagarle aquí. Bueno, miren, pues aquí está ya nuestro rico pollo cremoso en chile verde y con elote y también estamos acompañando con un arroz blanco con elote también, muy rico, eh. Espero les guste esta receta para que la preparen y me comenten. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias por compartir mis videos, darle like a la página y suscribirse. Cuídense, Dios me los bendiga a todas y a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.